La oposición ha identificado el punto débil o uno de los puntos más débiles de este gobierno, de este nuevo gobierno que empieza ahora en agosto, la reforma fiscal. Esto tiene muy nervioso al presidente Luis Abinader y a todo su partido en el PRM, lo tiene muy nervioso porque ellos saben muy bien que ya esto no se puede retrasar más, de que hay que hacerla y de que ellos están en el gobierno. Una reforma fiscal que tuvo que haberse hecho en el año 2021, tuvo que haberse hecho esta reforma fiscal y no se hizo porque el presidente Luis Abinader estaba pensando en su reelección, señores. En un año donde todavía supuestamente él no iba, porque recuerden que él se decidió a último momento, como quien dice, de, ah, sí voy. Pero para el año 2021 se supone que el presidente Luis Abinader había empeñado su palabra de que no iba. De hecho, fue una promesa de campaña. Lo intentó en el 21, bueno, no es que lo intentó, sino que tiró unas cuantas bolas a rodar ahí, unas, se filtraron supuestamente unas propuestas de reforma fiscal a los medios de comunicación y obviamente esto sencillamente era para Luis Abinader tentar a ver cómo estaba la opinión pública. La opinión pública se paró en cuatro patas y todo el mundo tiró el grito al cielo de que no era posible una reforma fiscal allí, ¿no? Y el asunto era que había que hacerla. Había que hacerla. El problema también es que estos panas, como prometieron Villas y Castillas, solamente para llegar al poder, en sus promesas de campaña, no estaba planteado hacer una reforma fiscal. Entonces, esto el presidente lo lanzó en el año 21, como digo, esta bola, para ver cómo estaba la opinión pública. Al ver la negativa, sabiendo él ya que se iba a reelegir, descartó eso. No, no. Costo político, no. Y eso ha llegado a una acumulación donde actualmente se necesita recaudar más de, escuchen la cifra, 230 mil millones de pesos. Algo que supera el presupuesto de educación. Imagínense ustedes. Y que dobla, duplica así, la cifra aceptable dentro de la región. Es decir, cuando ya hay que buscar casi 100 mil millones de pesos es porque hay que hacer una reforma fiscal urgente. Pero ahora no son 100 mil millones de pesos que tenemos que buscar. Son 230 mil millones de pesos que tenemos que buscar. Es decir, que eso es para mañana. Si no, esto va a ser un caos. Y estamos contra la espada de la pared. Entonces, la posición de la oposición en cuanto a esto es, no, ustedes administraron cuatro años mal este país, no hicieron las reformas que tenían que hacer pensando en la relación del presidente Luis Abinader. No hicieron los recortes que tenían que hacer pensando en el costo político que eso le iba a cargar a Luis Abinader. Y ahora ustedes quieren entonces que nosotros nos sentamos en la mesa de diálogo con ustedes para llevarle y ayudarle a solucionar el problema. La oposición dice no. Y uno se puede hacer fácilmente eco de eso porque, oye, tienes razón, es verdad. Ellos no se sentaron con nadie en estos últimos cuatro años. Ellos no pidieron la aprobación de nadie para estar pidiendo esos festines de préstamos. Muy bien. Ahora, vamos a mente fría. ¿A qué está apostando la oposición? La oposición está apostando, señores, a que este gobierno sea un desastre con el único objetivo de ellos poder tener posibilidades claras de volver al poder nuevamente en el año 28. Y cuando hablo de la oposición, lamentablemente, aparentemente, aquí la fuerza del pueblo es la que se está perfilando como el partido que va a seguir siendo el partido de la oposición de aquí al 28. Lo del PLD yo lo veo en un claro camino a la extinción. Por más esfuerzo que quieran hacer renovación, ahí no hay nadie. Ahí ya no hay nadie que pueda levantar cabeza por ese partido. Entonces, se está apostando a eso. Por eso Radamés Jiménez lo dice con un entusiasmo. No, nosotros no nos vamos a sentar con ellos y yo, que resuelvan su lío. Apostando al estallido social para ponerse ello. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Supongamos, el gobierno se vuelve un desastre, como parece todo indicar. Llega la fuerza del pueblo en el año 28 y ustedes creen que va a pasar. ¿Van a bajar los impuestos que subió este gobierno del PRM? No lo van a hacer. No lo van a hacer. El objetivo es llegar al poder. Ahora, ¿qué pasa en ese camino? ¿Quiénes son los que sufren? No son ellos la fuerza del pueblo los que van a sufrir el estallido social porque esa gente tiene mucho dinero. Ha acumulado mucho dinero para invierno. 20 años en el poder. Se puede generar el lujo de ver desde sus torres el país cogiendo llamas y ellos frotándose las manos porque saben que en el 28 entonces tienen la posibilidad de llegar al poder. Capitalizar ese desastre de la tragedia ajena a favor de ellos. Ese es el único objetivo que ellos tienen. Es decir, nosotros como ciudadanos debemos exigirle a esa oposición que quiere ser poder en el 28 señores hagan propuestas de esa reforma fiscal que es inevitable hagan la mejor propuesta que tengan y enséñanla. Tienen que hacerlo es su responsabilidad no podemos caer en ese en ese en ese cuento de ellos de no resolvan su ley ustedes no ellos tienen una responsabilidad y además no tienen culpa ellos de que el PRM fuese gobierno también ellos tienen culpa ellos tienen culpa se estaban secuestrando el país por pedacitos en el año 2016 2020 por eso perdieron por eso llegó el PRM hacer exactamente lo mismo ellos son corresponsables entonces vamos a ver no podemos dejar que la oposición se siente a dejar que estos tipos hagan la reforma que ellos entiendan no ellos tienen que sentarse ahí por eso yo critiqué cuando el presidente el expresidente Fernández no fue a la reunión con Abinader amigo usted ya es el líder de la oposición siéntese con el poder ahí y diga a ver señor Abinader que tiene que decir que tiene que en que le puedo ayudar vamos a ver es el mejor momento que la oposición tiene para dejar en evidencia la inictitud de un gobierno porque los pobres no van a poder aguantar esos cuatro años ustedes si tienen dinero para aguantarlo pero nosotros no es responsabilidad de estos partidos políticos sentarse ahí si es verdad que le interesa el bienestar colectivo del pueblo dominicano y no solamente que están viendo y apostando a que esto sea un infierno para ello decir ah se lo dije ahora sí ahora llegamos nosotros al poder total para hacer lo mismo entonces miren hay muchas ese cuento de que en campaña estaban diciendo parte del oficialismo de que no que no iban a subir los impuestos lo que se iba a ampliar la base mentira señores aquí se le va a subir impuesto a muchas cosas a muchas cosas ustedes recordarán que en el año 21 una de las propuestas era poner impuestos a más impuestos a las telefónicas impuestos a los servicios que uno paga por internet netflix ese tipo de cosas subir el impuesto sobre la renta se le quería subir el impuesto sobre la renta a las personas que ganaran 70 mil pesos en adelante se le quería subir a un 35% de impuesto sobre la renta a quien gana 70 mil 72 mil pesos mensuales en adelante que para la clase media eso es el dinero para sobrevivir una clase media que gane en suma con el multiempleo 70 80 mil pesos ese tipo de cosas es lo que viene ahora a subir los marbetes de los vehículos la clase media que mayormente tiene vehículos a subir los marbetes también hay que hay que estar pendiente hay muchas formas de hacer una reforma fiscal realmente efectiva y que no afecte tanto a la clase media ni a los pobres tampoco hay muchas muchas formas hay muchas formas y la oposición tiene la responsabilidad repito de plantear esas formas no puede ser que lo dejemos que ellos se crucen los brazos para que luego en víspera de elecciones del año 28 quieran venir como ah nosotros somos los salvadores cuando nos dejaron jodidos con estos tipos hagan su trabajo ese es el trabajo del político que realmente le interesa el bienestar del pueblo dominicano yo soy José Maracayo esto es Foco Público suscríbete comenta y comparte Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1